Bienvenido a mi canal. Estoy preparando el parto de la perrita mía que se llama London. Ella es una chihuahua. Aquí yo tengo una corral de perros que yo lo compré en Amazon. Tienen diferentes tamaños. Yo lo compré small. Ellos tienen small, medium y large. También, antes de yo ponerle la perra, yo le puse ahí abajo una alfombra vieja que yo tenía, que eran de mi baño, que estaban limpios, pero que yo no lo usaba. Se la puse ahí abajo. Después le puse los pachos de orines arriba y la cama de ella. Alrededor la tengo su corchita, que es la favorita sábana de ella. Y aquí se la tapé con toalla para que ella no le tenga molestia ninguna. Porque lo más importante para tu perra que vas a barrir es que tú las mantengas en un sitio callado, sin molestia ninguna. Y si tengas algunos animales en tu casa sueltos, asegúrese que los animales no se acercan en ese hogar de ella. Porque este espacio de ella es para ella y los bebés. La mamá va a estar muy alerta y incómodo si le llegan otros perros o gatos en el cuarto donde ella va a parir sus bebecitos. Eso es mejor que tú no lo tengas alrededor de su espacio para que ella te tranquila porque ahora mismo ella está a acabar de estar respirando muy fuerte, esperando porque a ella le dio dolores. También lo que yo le voy a aconsejar es, cuando tú tengas tu perra que vas a parir, siempre tengas, yo compré una toalla, una pared de tijera, un pote de agua y yo le quito la tapa. Y se lo echo cada 15 minutos y la voy, you know, le entro así, se la lleno de agua y se lo ofrezco agua a ella cada 15 minutos por si acaso que tiene sed. Porque como ella está en dolores y esperando para recibir los bebés, yo estoy aquí muy alerta al lado de ella, pero tampoco ella va a querer salir a beber agua ni hacer nada porque está muy dolida y esos dolores tú sabes que son fuertes. También te voy a decir que lo mejor que tú puedes hacer es mantener la luz suficiente que brillan, pero no tan alto. Por eso, mi lámpara que yo tengo puesto es una sola de 30 watts y está suficiente para llover, pero yo voy a apagar la luz ya mismo. Por eso yo le puse las toallas arriba para que ella esté relajada con silencio para que nada le esté molestando. Aparte de eso, lo que yo quiero que ustedes aprendan es, y ponte a pensar, los perros miles, 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 miles de años atrás estaban haciendo esto antes de médicos, antes de veterinarios, antes de todo eso. Y ellos mismos tienen como un sentido por dentro de ellos mismos lo que ellos van a hacer y cómo se van a responder. Ellos saben lo que les conviene y lo que no les conviene. Ahora, lo único que yo quiero que ustedes hagan es, cojan la cosa bien con calma, mirando tu perra pariendo, y si tú ves que ella no explota la funda de una vez, tú se las ayudas y lo vas abriendo. Hay una cosa, un bombillito que chupa los mocos los bebés, tú se las puedes comprar en la farmacia, cuesta tres pesos, o en Amazon o donde quieras, si tú le estás preparando. Yo tengo uno, pero ahora mismo no lo tengo de frente, por si acaso que nazca el bebé y no están respirando. Esa es la única manera que tú vienes y tú le vas a ayudar a tu perra para parir. Pero si eso es que tú ves que la bebé salió de la barriga de ella y no se ha salido de la funda todavía, tú vas a romper la funda, solo quita de la cara, lo hace al paso, y agarra el bebecito así y métele la cabecita por aquí y el cuerpo así mismo como tamideo, y la pone la cabecita así, la revoltea y la va chupando las cosas, lo moco, y también le abre la boca y le chupa las cosas que está por dentro. Si tiene alguno aire o alguno líquido, en lo promone, para que le ayude a respirar, porque esto no es fácil, esto no es fácil. Los perros, lo único que les gusta es la tranquilidad cuando van a parir, porque es muy fuerte para ellos. Otro consejo, siempre y cuando tienes niños pesqueños que están en la casa, no lo tengas alrededor de los perros pariendo, porque es un peligro. Y yo no se lo recomiendo. Yo recomiendo que sea la madre o el padre de la perra que esté al lado de la perra hasta que ella pare. Después que ella pare, todo el mundo puede entrar a verlo, baby. Pero mientras que ella está pariendo, silencio, la luz es bajita, y espera, y esté pendiente usted o la persona que se va a encargar de la perra, para que la perra no tenga molestia ninguno, y para que ella esté tranquila como está la mía, tranquilita ahí, esperando que le dé más fuerza, para entonces ella pare y empujar. Porque ella está en el segundo parte de labor, y eso es que se le está abriendo todo con dolores, pero todavía no le toca apujar. A ella le vas a tocar en media hora más o una hora. Entonces, también, si no estás suscrito a mi canal, por favor, suscriba a mi canal. Este canal de Wagon Tales es sobre de remedios naturales, como tu cura tus animales, medicinas naturales que yo preparo en mi casa, que yo no soy doctora ni veterinaria, pero me he criado mi casa, mitad de mi casa, cuando yo estaba pequeña era veterinaria, y yo veía mi mamá y mi tía reglando y haciendo animales toda mi vida, y por eso que yo tengo tanto educación en perros y en animales. So, las medicinas que yo les preparo están probadas. No tanto que yo tengo chihuahua, también tengo un American People que es grande, tiene 78 libras, y él se llama Remy, y él es grande macho. Yo tengo muchos remedios de animales que lo curan. Te enseño a recortarle la uña, y también para darle, cómo tú puedes hacer para ayudar a los bebés, y muchos consejos y tips que te pueden ayudar en tu vida. Ahora, si tienes alguna pregunta, en los comentarios, por favor, déjame la pregunta, o si alguna cosa quieren saber, por favor, pregunte. Pero todo lo que ustedes ven aquí hoy en día, están en Amazon. Yo compré todo en Amazon. Y si algún producto más que yo tengo, que quieren saber, me pueden preguntar en los comentarios. Si alguna cosa quieren saber, también me pueden preguntar. Espero que les guste el video, que te haya ayudado en algo. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, dale like, y dale a la timbre de notificaciones, para que te suena cuando yo subo un video nuevo, de cada tema. Yo estoy subiendo videos semanal, y a veces quincenal. Depende. Tengo mi inglés y en español. Mi canal es en inglés y en español, para la gente hispana, y también la gente americana. Bienvenido. Que pasen buena noche, buen día. Que Dios me las cuide todas. y que sea un bendición grande, para tus perros y tus animales, que van a París o si no, y veniste para ver. Bienvenido. Y gracias por ver a mi video. Y gracias por el apoyo. De... 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 De...